Es un placer estar aquí en esta jornada tan maravillosa y compartiros esta pequeña experiencia de docente que Joan Carles Medina, mi compañero y yo hemos tenido en la UOC. Es un reto casi ya hasta personal, esta idea de cómo realmente podemos enseñar las habilidades interpersonales. Esta competencia clave en mi área de conocimiento que es la psicoterapia, pero que entiendo también que es de muchas áreas de conocimiento, todas aquellas personas que van a trabajar con y para las personas. Porque yo desde que, incluso antes de entrar en la UOC tenía muy claro que su metodología es muy buena para enseñar conocimiento declarativo en el sentido de qué son las cosas, por ejemplo, qué es la comunicación, pero no tenía tan claro cómo tenía resuelto el tema del conocimiento procedimental, es decir, cómo se ejecuta esa comunicación y aquí las habilidades interpersonales es este tipo de contenido. En el entorno tradicional sabemos que esto se hace mediante práctica y roleplaying supervisado y esto había que transferirlo a un entorno asíncrono como este de la UOC. Y aquí tenemos básicamente videograbaciones y supervisión de las mismas, con herramientas que conocéis, Lamblog, Presenta, etc. Pero pronto nos encontramos con serias dificultades, principalmente dos. Una, son herramientas que no dejan de estar basadas en el resultado y no en el proceso. Y por tanto, el tiempo que tú necesitas para poder dar un feedback sobre ese saber cómo hacer las cosas es totalmente inasumible a una aula normal. Por otro lado, digamos que es totalmente imposible con estas herramientas hacer un feedback momento a momento con diversos intercambios entre profesor y alumno. Entonces tuvimos la suerte de, con el respaldo del link, poder hacer un pequeño proyecto de innovación para crear una herramienta que permitiese este tipo de modelaje, que reminiese algunas características, como puede ser lo que se está hablando de la personalización, feedback momento a momento. Por tanto, necesitamos que hubiese mucha agilidad en el intercambio asíncrono entre profesor y estudiante, profesora y estudiante, y que todo esto se generase en una serie de informes automáticos y métricas de fácil lectura y que ayudasen a avanzar. Además, también queríamos que tuviese que funcionase como una pequeña red social para que hubiera un peer support e incluso que todos estos vídeos supusiesen un portafolio de estudiantes de sus habilidades adquiridas independientemente de la asignatura y el programa en el que estuviese. Vale, entonces nos pusimos a intentar crear esta herramienta, pero nos dimos cuenta que ya había una herramienta que funcionaba y hicimos el piloto con esto, la herramienta veo. Entonces esto es un pantallazo de lo que es la herramienta, de la idea, que lo más importante aquí es, tú tienes el vídeo que han subido, la ejecución de unas habilidades, y lo que puedes es crear directamente eventos significativos, aquí nada más dando la parada espaciadora, y esos son los key moments, que se te abre una ventana de oportunidades para dar feedback, bien puede ser con las tags que se ven aquí, que puede ser como una rúbrica que tú tengas a priori, la personalizas, la pones, y puedes ir creando esos momentos, dando feedbacks de diferente manera, un cuestionario, pregunta abierta, una reflexión, un poema, lo que tú quieras poner ahí. Y además se genera ese timeline con todos los eventos, de esta manera que tú puedas ir y volviendo, y creando un loop de feedback, que realmente se convierta en un feed forward, no tanto en un feedback. Esta es un poco la idea de la herramienta. Y bueno, realmente tiene muchas funcionalidades, nosotros hicimos un pequeño piloto, hicimos un poquito de investigación a ver qué tal había funcionado y qué tan satisfactoria era, y lo que vimos es que cogimos una asignatura, dos aulas, con un aula con, digamos, education as usual en la UOC y otra utilizando esta herramienta. Y claramente, aquellos que habían utilizado esta herramienta obtenían mejores calificaciones. Son resultados que hay que tomar con cautela porque también hay un efecto del profesor que está evaluando en cada aula, etcétera, pero al menos una primera orientación. También encontramos que fue bastante satisfactoria la experiencia para los estudiantes, más del 75% puntuaba 6 o más en una escala de 0 al 10, con lo cual la encontraron bien, todo y que había algunos estudiantes que la marcaban como negativa. Para entender que había pasado también hicimos algunas preguntas cualitativas al respecto, y bueno, obtuvimos algunos comentarios negativos sobre esta herramienta también, pues por un lado, que da más trabajo que una pack normal, lo cual no sé si es bueno o malo, de que cada uno que valore. Después, también, pues bueno, implica tener víctimas que te ayuden a hacer estos roleplays y tal, por lo tanto no puedes hacerlo tan autónomamente, y que además encontramos mucha gente que nos hablaba sobre las resistencias a exponerse, a vencer la timidez que supone ejecutar la práctica. Pero claro, es justamente lo que queremos enseñar. Con lo cual, era negativo, pero parecía que estábamos pegando en la dirección adecuada. En cuanto a los comentarios positivos que encontramos, fueron fundamentalmente estos ordenados por de mayor frecuencia o menor. Por un lado, esta idea de que les permitía aprender las habilidades prácticas de una forma más situada, y por lo tanto, ejercitar ese rol profesional en una simulación, pero de una forma mucho más realista. También valoraron mucho la idea de esta red social, en la que podían aprender vicariamente de los otros compañeros y compañeras, y ver realmente cómo se lleva la práctica todos esos conocimientos teóricos, todo ese conocimiento declarativo que teníamos, también situado en la UOC. ¿Qué posibilidades se abren aquí? Bueno, pues se abren ventanas, puertas y portones, porque en el momento que nosotros podemos garantizar el aprendizaje del conocimiento procedimental, conocimiento procedimental, bueno, pues aquí podemos irnos muy lejos desde todo el tema de las prácticas virtuales, que es un tema que está encima de la mesa, alguna es una escuela de habilidades interpersonales, generalista, todas aquellas asignaturas que requieran de conocimiento procedimental pues pueden aprovecharse de esta situación, de esta técnica, de esta innovación. Y a una siguiente evolución de esto sería, desde luego, irnos al metaverso, pero bueno, ya esto ya se ha hablado antes, eso son palabras mayores. Muchas gracias.